El segundo poema de Praga es muy dedicado a Kafka. Nacer en Praga en 1863 significaba ser súbdito del imperio austro-húngaro. Francisco José, despilfarador de historia, sí sí, madre de hijos asesinables, finalmente dinamitada por un anarquista consecuente. Kafka por parte de padre, Amschel por parte de madre, comerciantes que jamás leyeron a Kafka, niño con ganglios y terrores precoces, Praga fue primero escuela primaria, sillón patriarcal para padres sin remordimientos. Abogado y fugazmente socialista, protestó en 1909 por el asesinato de Ferrer Guardia, conmemoró el 40 aniversario de la comuna, amó a las mujeres para cartearlas y Milena Yosenska le tradujo al checo en un vano intento de repatriarle, tras descubrirle cierta poquedad sexual. En alemán, Kafka describió el terror de ser hijo y ciudadano, o acaso padre y Estado fueran, al decir de Benjamin, las dos arqueologías de su sabiduría, rumor de cosas verdaderas y locura. Praga era castillo, sótano de justicia, gran muralla china al final, del vano esfuerzo por salir de uno mismo a través de estancias achicadoras de toda estructura. Calles del castillo, calles de Praga, laberinto para el judío que escribe en alemán y asume insuficientemente la tradición del Talmud, la esperanza de Sion. Olor de padre, mujer, ciudad ilimitable, Praga, capital de república en 1922, fugaz soberana entre dos ocupaciones, Kafka siguió escribiendo en alemán, entre los celos checos y de escenes judíos. En esta época se le ve joven vampiro en una calle-plaza, foto sin salida, realizada por un fotógrafo kafkiano, a banda letra. Tuberculosis, mudez, sanatorio, bienerval, muerte en Kerling, no lejos de Viena, enterrado en Praga junto a un padre metafísico y a una madre insuficientemente literaria, profeta de Hitler y del vietnamita cósmico, sus hermanas fueron gaseadas a oscuras y sus obras quemadas por sospechosas de decadencia y realidad. Aunque Benjamin le supone sentido del humor, nada indica que su última obra, Josefina la cantante o el pueblo de los ratones, fuera un desplante a la ciudad del Sátil, contemplada desde un punto de vista tuberculoso, ciudad del terror, entre las avenidas, lívidos árboles del otoño, aunque todo es posible, en un hombre que pidió la destrucción de sus obras al único judío que no iba a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.